Música Música 又是下着细雨 是我又想起你 你是落叶的秋季 我却不觉得喊你紧紧的等下去 我知道你不是无情 只是被黄金所比 不得已不得已 我两才分离 请你请你不要自暴自欺 快回到我的怀抱里 又是下着细雨 是我又想起你 你是落叶的秋季 我却不觉得喊你紧紧的等下去 我知道你不是无情 只是被黄金所比 不得已不得已 不得已不得已 我两才分离 请你请你不要自暴自欺 快回到我的怀抱里 不得已不得已 不得已不得已 我曾经有风雨 有风雨总是想到你 你说你喜欢雨中散步 雨中散步 雨中散步 又是你 不得已不得已 我曾陪你陪你在风雨里 留下了甜蜜唯一 如今我已喜欢茫茫细雨 只是不见爱的你 你念四季总会有风雨 你念四季总会有风雨 有风雨总是想到你 你说你喜欢雨中散步 你说你喜欢edu IV你说你喜欢雨中散步 遇中散步 遇中散步 又是你 我曾陪你 陪你在风雨里 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 La noche de la noche, la noche de la noche se despega. La noche se despega en el cielo de la noche. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Aunque es más tarde, aún es más tarde. Pero si me enamoré, solo quiero cantar una canción de la canción. No sé por qué me preocupa por ti. Por lo que me preocupa mucho. Por lo que me preocupa, por lo que me preocupa por ti. Por lo que me preocupa por ti. puedo dejar en mi nos engancha. Cuando olvides sobre ti. Por lo que me preocupa, por lo que me preocupa mucho tu girl. Por lo que me preocupa por ti. Por lo que me preocupa por ti. Importa la líneaeya. Por lo que me preocupa photo. Para mi semana enga phone쪽에 Instagram. Agroおい postura. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!